¡Muy buenas, polletes! Resultado fantástico por el Real Madrid, que gana 0-3, gana 0-3 además con un fútbol magnífico, súper merecido. El partido ha estado guapísimo, disfrutón. También ha tenido sus oportunidades el Elche, nos han anulado tres goles. El resultado más normal y justo para mí hubiera sido, y sonará locura, pero un 1-5 habría sido de lo más justo. Creo que el Elche ha trabajado para tener un golito, pero el Madrid en ataque ha estado soberbio. Está mi primo por aquí en llamada, que igual en algún momento dice algo, igual se queda callado, depende de cómo le surja. Ahí está, efectivamente. Así que nada, voy a proceder con las notas del partido, ¿vale? Vamos a empezar con los que a mí me parecen más fáciles. Nacho. Nacho, ya sabéis que no se lo valoran a los jugadores que juegan 5 minutos. ¿Y este color que se ha puesto? Bueno, da igual, voy a ponerlo en este color y listo. Nacho NS, no lo sé, ¿vale? Normalmente pongo NS, NC, pero es muy largo, así que no lo voy a poner. A ver, LukaFu, NS. Es que han entrado, o sea, ha sido anecdótico que han pisado el terreno del juego. O sea, que no voy a poner valoración por ponerla. Asenshi ha entrado muy poco tiempo, Kamabinga, Shaveni han entrado bastante poco tiempo, o sea, Shaveni no. Asenshi y Kamabinga han entrado bastante poco tiempo, pero creo que han hecho cosas que merecen valorarse. Nacho y LukaFu no han tenido tiempo, ni la suerte de poder participar más en el partido. Así que, bueno, vamos a proceder primero con los 5 jugadores que han sido cambiados. Alaba, muy buen partido. Ya sabéis que siempre comento que para mí las notas es como si empezaran en el 6,5, ¿vale? Los aciertos suman, los fallos restan, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, los suplentes vienen a ser lo mismo. Lógicamente, si en 10 minutos en el campo te da tiempo a meter 2 goles, te sube más la puntuación que si juegas 90 minutos y metes 2 goles, desde mi punto de vista. Para que entendáis un poco cómo se lo valoran. Bien, Alaba le voy a cascar un 7. Partido muy bueno de Alaba, pero sin ser... no, de hecho, miento. 7,4, qué coño. Partido muy bueno de Alaba, sin ser soberbio, buenas combinaciones. Y miento, 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 me olvidaba de que uno de los goles ha anulado, pero uno de los goles es del 7,6. Mucha proyección en ataque, muy buenas las combinaciones, se ha cansado de robar balones, ha cerrado bien la banda. O sea, a mí me ha encantado Alaba, como siempre en la banda. Hoy va a haber notas muy altas, para lo que suelo poner yo. Seguimos con Kroos, que me parece que ha hecho otro partidazo a lo que viene haciendo. 7,8 para Toni Kroos. No le pongo el 8, porque ha tenido una ocasión franca de meter gol, que se la dejó Benzema, y no sé qué coño quiso hacer y se la dio a Benzema, que estaba fuera de juego, porque, joder, Benzema se la había dado en plan... ¡Dale, nene! ¡Metela! Bueno, diría... ¡Oh, Monsieur, mete gol! Y punto. Pero no lo hizo, no lo hizo. Le vino al balón, la tenía franquísima para tirar a la puerta, y no sabemos por qué, pero no le dio la gana. Entonces, 7,8 en vez de un 8, a pesar del tremendo partidazo que se ha marcado. Seguimos con Modric. Modric, muy en su línea de partido, muy bueno, pero sigo sin ver a ese Modric excepcional de otros momentos. Se lleva una muy buena nota, 7,4, deja un caño para el recuerdo, deja, pues lo típico de él, ¿no? Controles, giros, pases, muy bien. Pero no me acaba de flipar. Los goles, por cierto, primo, ya que estás aquí, si es que sigues, ¿sigues? Sí. Vale, dos asistencias de Rodrigo, si no me equivoco. Es que se han anulado tantos goles que ya no sé quién metió. Hay goles de Asensio, Benzema... Y Valverde. Y Valverde, el primero. Primero de Valverde, el segundo de Benzema y el tercero de Asensio. Vale, ahora sí. Y a Vini le anularon algo, ¿no? Goles ninguno. Ni asistencias, yo creo que tampoco. No estoy seguro. Es que estaba pensando para volarlo bien, porque no le iba a poner mucha nota a Vini. Vini me parece que lleva un tiempo que está medio desenchufado. Hoy ha estado un poco más eléctrico que en los últimos partidos, pero sigo sin verlo enchufado. Además, ha tenido un buen regate hacia adentro, en el que ha intentado buscar el tiro, pero el tiro le ha salido como el culo. Tenía varias opciones de pase, y para hacer ese tiro, pues prefiero que la pase. Por otro lado, ya os digo, lo he visto activo, y la jugada del gol de Valverde viene de él, y de un intento por su parte. Así que bueno, sería un 7-1, porque tampoco ha jugado mal, pero espero más de Vinicius. Necesito más de Vinicius. Pasamos a Carvajal. Partido increíble de Carvajal. Le voy a poner la misma nota que hablaba. A pesar de que él no metió gol. Ha tenido algún fallo en algún centro que no ha salido del todo bien, pero en general, su banda lo ha cerrado como ha querido. Ha puesto cada balón, que ha sido pero terrible. Balones de primeras de exterior para continuar por la banda. Un par de centros, que uno de ellos es gol de Benzema. Increíble. O sea, muy bien. Un Carvajal que me recuerda muchísimo al mejor Carvajal, y que cada vez lo veo, pues igual no mejor que en el partido anterior, pero sí que cada partido que suma manteniendo este nivel, pues es una gran alegría, porque ha pasado una etapa bastante mala, lleva llena de lesiones, y da gusto ver que ahora lleva meses manteniendo este nivel, y que es un nivel muy muy bueno, insisto, muy cerca del mejor Carvajal. Valorados ya los jugadores que se han cambiado, y los jugadores que entraron y que no quería valorar, pasamos a los jugadores que entraron y sí que quiero valorar. Camavinga, insisto, que si los jugadores empiezan con un 6,5, pues Camavinga le voy a poner, por sus cabalgadas, pero también por sus equivocaciones, un 6,6. Partido positivo de Camavinga, se le ve con ganas, se le ve que intenta cosas, buenos robos, pero no está fino. Es cierto que también, yo creo que es muy complicado estar fino, sin tener los minutos que necesitas. Pero sería un 6,6. No es una buena nota de partido destacado, pero para el tiempo que ha jugado, yo creo que es la nota correcta. Ahora, seguimos con Asensio. A pesar de que me cae fatal, y de que yo quiero que se vaya de Madrid, etc., pues creo que hoy se merece el 6,9. Ha salido, ha metido un gol, sin querer, pero lo ha metido. Ha dado un buen balón también, poco antes de eso, que no ha acabado un gol, pero ha puesto un buen balón. Y ha peleado un poquito, o sea que para mí, partido positivo de Asensio, en lo que ha salido. Como digo siempre, de él y de cualquier jugador, hasta el jugador que peor me caiga, mientras pertenezca al Madrid, le deseo lo mejor, y que rinda, en algún momento, pero también le deseo que si no es así, que se vaya lo más pronto posible. Entonces Asensio Hazard, en la rampa de salida, para mi gusto, pero si Asensio se le da hora por meter un gol por partido, pues fantástico. Pasamos ahora, a los 8 jugadores que quedan por valorar, que serían, no, no, 8 no, 4, 7, perdón. Los 7 jugadores que quedarían por valorar, que serían, pues para mí, bueno, para mí serían los jugadores que han acabado el partido, que han jugado en los 90 minutos, excepto Suameni, que es el que me queda por valorar de los cambios. Suameni me parece que ha hecho un partido increíble, o sea, parece mentira que con el poco tiempo que ha estado en el campo, le vaya a poner esta nota, pero es que me parece que ha hecho un partido increíble, 7 con 7, una décima por debajo de Kroos, y 3 por encima de Modric. Me ha parecido terriblemente bueno su partido. Ha puesto 3 balones en profundidad, 2 de ellos con el exterior, con una facilidad pasmosa, no le han logrado quitar el balón, por mucho que lo han intentado, haciendo falta, agarrándolo, no importa, se resbalaba, se levantaba, se llevaba el balón, porque sí, porque es Chumino, el dios de los balones, le importa una mierda todo, el balón es suyo, y se lo lleva para casa, ¿sabes? Es como el mítico niño pesado, de cuando ibas al parque, decía, pues el balón es mío, pues él igual, lo que pasa es que él no necesita decir nada, se lo lleva y punto, no hay quien se atreva a quitar, se lo sea, partidazo, e insisto, con el balón en los pies, fantástico, me da gusto verlo en el centro del campo del Madrid. Pasamos a Benzema, Rodrigo, Valverde, Rüdiger, lo han invilitado, pues vamos a valorar primero, primero vamos a valorar a Rüdiger, Rüdiger ha puesto hoy dos balones de gol, que no han aprovechado, y uno de ellos, ya ha vuelto rogui, y le ha empezado a quitar a Rodrigo, le han sacado una margen necesaria, por entrar al pique con un central de, bueno, con un central, no sé si es el central o qué coño era, pero vamos, con un jugador de Delche, pero ha hecho bastante buen partido, lo he visto muy sobrio atrás, lo he visto muy bien en la salida de balón, apenas ha tenido un despiste al principio, un balón que engancha de primeras con la zurda Lucas Bolleno, o puede que sí que fuera Lucas Bolleno, pero bueno, da igual, uno de ellos, así que le voy a poner una buena nota, pero sin ser desfasada, 7-4 para Rüdiger, incluso con 5 le voy a poner, me parece a mí, bastante buen partido de Rüdiger, insisto, pasamos a Militao, para cerrar la defensa, para mí va a ser la nota más alta de la defensa, expeditivo al corte, como siempre, buena salida de balón, no se ha liado en ningún momento, me parece partido completísimo, 7-7, no va a llegar al 8, pero 7-7 me parece una muy buena nota, es que yo los 8 parece que me cuesta ponerlos, seguimos con Lunin, 7-5, le voy a cascar a Lunin, le podría cascar más nota, de hecho, lo acabo de pensar, hay un par de paradas que sí que me parecen, que aunque no sean aquí impresionantes de decir, bueno, es que esto no lo hace nadie, así que me parece que ha tenido un par de paradas, que efectivamente, no todo el mundo las haría, porque no me deja cambiar, ahí está, así que le voy a poner un 7-6, le voy a subir esa decimita, que parece una tontería, pero me gusta ver el 7-6 en vez del 7-5, muy buen partido de Lunin, no nos hemos olvidado de Courtois, es imposible olvidarse de Courtois, pero es cierto que por lo menos, no estamos echándolo de menos, Lunin está haciendo un buen papel, se atreve con el juego de pies, no se pone nervioso, en los momentos que le presionan, y que están cerca de robar el balón, siempre antes de que haya oportunidad real de robar el balón, mete un pelotazo, y lo hace bien, porque lo hace a banda, no lo mete al centro del campo ni nada, o sea, muy bien, la verdad, yo estoy muy contento con el rendimiento, para mí era lo esperado, le tengo mucho cariño a Lunin, la verdad, desde el primer día que lo vi en el Madrid, me pareció, que podía hacerla, pues, una buena carrera en el Madrid, con paciencia y tiempo, y aún encima, si no me equivoco, se casó en Chanda, o sea que, crack, crack, pasamos a Valverde, Valverde el pajarito, el que decían que hoy ya había, o sea, decían el otro día que había evolucionado en Halcón, no sé si evolucionó en Halcón o no, pero yo quiero que siga así como está, es impresionante, y evolucionó, es impresionante lo de Valverde, está a un nivel sublime, y hace todo, hace todo, sigue defendiendo como siempre, cabalga para arriba y para abajo, para todos lados, está en todo el campo, y aún encima ahora tiene, o sea, tiene más gol, no, se atreve, a llegar más, ya tenía antes golpeo de balón, ya tenía antes tal, pero ahora se atreme mucho más, y eso da resultados, para mí Valverde, si no es el MVP del partido, es uno de los MVPs, desde luego que pasa del 8 de nota, para mí, hay algún jugador más a los que le he puesto 7 alto, que podría, podría haber inflado las notas de todos un 0,3, y no pasaba nada, o 0,4, pero, lo prefiere así, Valverde, un 8,3, le voy a poner, partidazo de Valverde, de hecho lo que sí que estoy viendo, es que hay alguna nota que la tengo que corregir, porque este cross, le voy a poner el 8, es que el cross ha hecho un partidazo, pero de la hostia, Carvajal a Lava, les podría subir a 7,7,8, pero me da igual, eso ya me la pela, ya implicaría subirle 0,1, 0,2 a casi todos, eso me la pela, pero cross lo quiero destacar un poco más, pasamos ahora a Benzema, no es que haya hecho un mal partido, no mucho menos, ha hecho un buen partido, le voy a poner un 7,6, es bastante buen partido Benzema, además, se ha acabado encontrando con un gol, pero me parece que, aunque hoy lo he visto más entonado, y encima, pues al meter un gol, pues implica que ha estado mejor de que la puerta, sigo sin ver ese Benzema, que llevamos viendo cerca de dos años y medio, y hace falta, hace falta, que aparezca, porque no tenemos suplente de él, ni tenemos ningún jugador que puedas decir, pues Benzema no tiene el día, lo cambiamos para que juegue él, no lo tenemos, lo más parecido que podemos tener ahora, es atrevernos a poner a Rodrigo ahí, pero eso implica mover más piezas del tablero, y nos hace falta, igual que digo que Vini nos hace falta que recupere el nivel, nos hace falta que Benzema también lo haga, y por último Rodrigo, le voy a poner la misma nota que Valverde, y así no me mojo con el MVP, para mí los MVP son o Rodrigo o Valverde, no tengo muy claro quién, creo que Rodrigo ha tenido todavía más destellos positivos que Valverde en este partido, pero también ha tenido más sombras, creo que ha tenido tres ocasiones en las que ha podido decidir el partido, tres o cuatro, tendría que ponerme a contarlas otra vez y verlo, pero sé que ha tenido por lo menos una ocasión clara de pegarla, sé que ha tenido la dejada Benzema que ha sido muy mala, sé que ha tenido varios momentos en los que he pensado, va a ser gol, y ha hecho un toque de más, un mal pase, un mal tiro, un no tiro, que ha acabado en nada, entonces bueno, se va a llevar un 8-3, si no para mí sería el MVP del partido, pero lo empato con Valverde y me hacen dudar, yo creo que probablemente se lo daría por muy poquito a Valverde, así que estas son mis notas del partido para los jugadores, y solo quedaría Carlo Ancelotti. Hoy, este año, le he estado dando muchas notas positivas, bueno, aquí no se ven, le voy a poner el color negro, porque ahora por culpa de tener ese color, no se ve lo que iba a escribir, le voy a poner un 7-3, ¿qué coño? Ah, vale, se me abrió aquí la paletilla, vale, le voy a poner un 7-3, Ancelotti, este año le he puesto notas bastante mejores que esta, pero esta vez le toco un 7-3, y os digo el por qué para mí, creo que los últimos cambios han llegado hiper tarde, creo que meter a Lucas y Nacho en el 88 son sin sentido, creo que los cambios de Asensio y Camavinga cerca del minuto 80 tampoco tienen mucho sentido, y creo además que en el 11, teniendo en cuenta que nos toca jugar contra Sevilla, y que seguimos a dos partidos por semana de aquí a que empiece el Mundial, creo que podría haber hecho algún cambio más, creo que podría haberse arriesgado un poquito más siendo contra el Elche, no digo que haya sido mal planteamiento, pero creo que podría haberse arriesgado un poquito más, y lo mismo a la hora de hacer los cambios, creo que en el minuto 70 podría haberse atrevido a hacer los cambios que hizo en el 80, y en el 80 los cambios que hizo en el 90, entonces por eso lleva un 7-3, y no un 7-7, por ejemplo. Así que nada amigos, esta es mi valoración del partido, de los jugadores básicamente, del partido en general lo único que os puedo decir es que el Madrid es justísimo vencedor, que ha jugado de maravilla, que me lo he pasado como un enano hoy, como hacía bastante tiempo que no me lo pasaba viendo el Madrid, y que espero que sigan así mucho tiempo. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que estéis por aquí, comentad a vosotros qué os ha parecido el partido, qué os parecen las notas, y muchísimas gracias por todo, un saludito, y nos vemos pronto. ¡Chao!